4 de septiembre. Muy buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional Maranata, el Señor viene. El día de hoy se titula Promesa de Ayuda Divina. La cita bíblica la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 10, 19, que dice así. 5 de septiembre. Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieran para oírse. Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de las Escrituras, precisamente cuando lo necesiten. Ahora debéis prepararos para el tiempo de prueba. Ahora debéis saber si vuestros pies están afirmados en la roca eterna. Debéis tener una experiencia individual y no depender de otros para vuestra luz. Dios, cuando se os lleve a la prueba, ¿cómo sabréis que no estaréis solos sin un amigo terrenal a vuestro lado? ¿Seréis entonces capaces de comprender que Cristo es vuestro apoyo? ¿Seréis capaces de recordar la promesa? ¿He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Habrá seres invisibles a vuestro alrededor dedicados a lograr vuestra destrucción? ¿Satanás y sus ángeles procurarán de cualquier manera haceros vacilar de vuestra firmeza en Dios y su verdad? Pero si tenéis vuestros ojos limpios para percibir su gloria, no necesitáis preocuparos acerca de cómo testificaréis por su verdad. Jóvenes y señoritas, ¿estáis creciendo hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo para que cuando venga la crisis no podáis ser separados de la fuente de vuestra fortaleza? Si queremos permanecer firmes durante el tiempo de prueba, ahora en tiempos de paz debemos obtener una experiencia viva en las cosas de Dios. Ahora debemos aprender a comprender cuál es la profunda obra del Espíritu de Dios. En todas las cosas, Cristo debe ser nuestro todo, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Así es, queridos hermanos, está muy claro. Cristo debe ser nuestra roca en donde esté fundada nuestra fe. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, debemos de asegurarnos en Él para cuando pasemos las pruebas, que Dios sabe si las vamos a pasar o no, pero nosotros debemos de estar con nuestra lámpara llena del Espíritu Santo. Qué lindo mensaje de hoy, hermanos. Que Dios los bendiga. Un lindo día para todos.